¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos los talentos, parece ser que no nos han facilitado los talentos Es muy escueto esto que tenemos aquí, esta información Pero bueno, vamos a ver qué nos dice En teoría yo supongo que cada nombre es una de las habilidades Porque hay cuatro Y luego, bueno pues esto, tiene cuatro La última sería una pasiva Y luego tiene tres activas Por lo que parece Vamos a ver qué nos dice La primera nos dice Que Daniel invoca un oso Que golpea en un área Inflige 200% de daño En un área de 2 metros Y estunea durante 3,5 segundos Me parece una habilidad muy, muy buena En teoría esta debería ser la definitiva Si seguimos el orden como suelen estar los personajes Dice que solo puede haber un oso a la vez Bueno, de momento bien También nos dice, claro Al ser invocaciones Pues van heredando atributos del héroe principal Y nos dice que Bueno, estos son todos los niveles Que tiene la habilidad Por eso tiene tantos porcentajes Vamos a basarnos, si queréis En el primero Pues porque cada uno tendrá el héroe en un nivel Bueno, nos dice que hereda El nivel 1 El 100% de ataque y defensa De Daniel Y los puntos de vida son el 2600% De su ataque Entonces estamos en el mismo caso De Square and Hati Es el mismo Pienso que es el mismo Pienso que es el mismo caso Cuanta más será un héroe Que tendremos que formar en ataque Porque cuanto más ataque Pues más vida tiene Bueno, también nos dice Que el oso tiene un 35% Un 25% de reducción de daño Un 20% de bonus de daño Un 30% de crítico Y un 30% de daño crítico Y solo puede utilizar una habilidad Que se llama EMP ¿De acuerdo? El pulso electromagnético En español Ole, que bueno soy Bueno, el EMP Nos cuenta Que cada medio segundo Cada medio segundo Hace 120% de daño El oso, ¿vale? El oso hace 120% de daño A los enemigos en un radio De 2 metros ¿Vale? Y esto pues Acaba en 2 segundos Tiene un cooldown de 1 segundo No sé exactamente Esto cómo va a funcionar Porque dice que Acaba en 2 segundos Bueno, haría Pues 4 veces esta habilidad Si son 2 segundos Y cada ataque Es medio Pues haría 480% de daño 480% de daño Y tiene un cooldown de 1 segundo Pues eso Cuando hace esto Luego un cooldown Que no hace nada Y luego vuelta A empezar Tendrías que volver A invocar al Al oso Vale Dice que Bueno, el oso No se puede mover ¿Vale? El oso se queda ahí Estático Entonces Esto lo estropea un poco Pero bueno Y cuando Dice que cuando Los enemigos Que están atacados Por el MP Pues Esos enemigos Reciben un 50% más De daño Pues está bien Es como una debilitación ¿No? Para bosses Y todo esto puede estar Muy bien Porque los bosses Pues sabéis que no se mueven Entonces Si tú le colocas El oso ahí Al boss Pues recibiría 50% más de daño Y se comería todo El daño Que va haciendo el oso Claro Si son monstruitos O es un PvP Y se están moviendo Los enemigos Pues claro El oso se puede quedar ahí Y el área No afectará A los enemigos Que se vayan alejando De ese área Bueno Su segunda habilidad Que sería Invocar un águila Pues eso nos dice Que invoca un águila Y si había ya Un águila En juego Automáticamente Castea una habilidad Que se llama Head Bomb Que es la habilidad De daño Del propio águila ¿Vale? El águila Igual que el oso También tiene unas Características Que son heredadas Del propio Daniel Y sería un ataque Del 90% Ataque y defensa 90% Y una vida Igual al 400% De el ataque De Daniel ¿Vale? Vemos que es Mucho más flojito El águila Que el oso ¿Vale? También nos dice Que tiene un 20% Más de daño Un 30% De crítico Pues lo mismo que el oso Y que utiliza siempre La habilidad de Head Bomb ¿Vale? Esta es la que se castea Si ya está en el campo De batalla El águila Entonces la Head Bomb Que nos dice ¿Qué hace? Pues inflige 250% De ataque A los enemigos Con un radio De 3 metros Bueno Hace más daño Que el oso Que el oso En teoría Esta invocación Tiene que tener Movilidad Yo supongo Porque no nos indica Que no se pueda mover Pues otra habilidad Más de daño Como tercera habilidad Tiene la invocación Del jaguar Ahí que viene El jaguar Lo mismo de siempre Hereda El 100% Del ataque y la defensa La vida Es igual Al 1000% Al 1200% Del ataque De Daniel Y tiene Un 30% De reducción de daño Y un 20% De ataque Añadido Pues como Como base Y tiene Esto está muy bien 1000 de bonus De velocidad de ataque Esto me parece Que está muy bien Esto me parece Que está muy bien 1000 de ataque Está muy bien Es una unidad En melee Esta sí que supongo Que el jaguar Irá persiguiendo Por ahí a la gente Sea como los lobitos De muca Yo imagino Que será Que será más o menos Así Como los lobitos De muca Persiguiendo a la gente Y nos dice Que si ya había Un jaguar En el campo de batalla Esta habilidad De que el jaguar Explote Y entonces Inflige 400% De daño de ataque En un rasgo Y entonces Pues esto Entonces invoca Un jaguar Al ladito suyo Vale Pues el jaguar Estaría por ahí Tú invocas a otro Ese jaguar Que estaba por ahí Explota Y el nuevo jaguar Aparece al lado De Daniel Bueno parece un personaje Enfocado Pues todo al daño Está bastante bien Porque tiene un kit Interesante Tiene un kit Que pega en área Ese que da ahí estático Luego El águila También pega En área Pero supongo que tendrá movilidad Y el otro Es single target Con bastante movilidad Y mucha velocidad De ataque Bueno interesante Pero lo más interesante Viene ahora Que es su pasiva Chicos Aquí es donde Yo veo que está El kit de la cuestión Y me parece Que puede ser Un personaje Que cambie las cosas Y vais a ver por qué Porque dice Que cuando hay Cuatro sumons O sea cuatro invocaciones En el campo de batalla Chicos Cuando hay Esto está brutal Gana una Daniel gana una aura ¿Vale? Imagino Que cuando se refiere Porque pone cuatro O cuatro No entiendo Cuatro o cuatro Lo que significa There are four Are four Cuando hay cuatro O cuatro invocaciones Bueno supongo que Cuando llegue a cuatro ¿De acuerdo? Se junten cuatro En el campo de batalla Gana un área Daniel Y atención al área Porque aquí está Donde pueden cambiar Las cositas Para lo gordo Chicos Atención Le añade Este ahora Dos cositas Cuando un héroe En el campo de batalla Utiliza una habilidad De desplazamiento Es decir Bailey Hudson Esto Esto está enfocado A Bailey Hudson Cuando un héroe Usa una habilidad De desplazamiento Vamos a leer Bailey Hudson Reduce La tasa de crítico De ese personaje Dependiendo del nivel Hasta en un 45% Señores Señores Cuando hay Cuando se han llegado A acumular cuatro invocaciones En el campo de batalla Bailey Hudson Pierde Porque Es el que nos interesa Porque Creta Que también se desplaza Leo se desplaza Bueno los adesinos También Randall También lo perdería Pierden hasta un 45% De tasa de crítico Durante 5 segundos Wow Esto me parece Que está muy Muy bien Me parece Que está muy muy bien Porque Porque podemos Fastidiar a un equipo De asesinos Totalmente O sea Lo podemos Lo podemos dejar Capadísimo Si los asesinos No hacen crítico Mal Mala cosa Lo que pasa es que Para que tenga cuatro summons Que tendrán que ser A la vez Tendrán que estar a la vez Para que gane ese aura Él aunque use sus tres Sus tres summons Aún faltaría uno Entonces este personaje Está pensado Para ir acompañado Pues obviamente De otros summons Porque la segunda parte Del aura Que gana Daniel Nos dice Nos dice Que Las unidades Invocadas Aliadas Ganan Hasta un 16% De ataque Y defensa Y Esta aura Una vez se consigue Ya no desaparece Hasta que O Daniel muere O se acaba la batalla Entonces Es un héroe pensado Yo creo Principalmente Para Para equipos Con invocaciones Aunque bueno Con llevarlo con un square Square Haría su invocación Y luego Él al usar Las tres habilidades Pero claro Tendrían que estar Los Las invocaciones propias Tendrían que estar vivas Hasta que se juntasen Las cuatro Square Y Y esta no lo sé Habría que probarlo De todas maneras Es un héroe Yo creo que me gusta Me parece bastante interesante Creo que puede hacer muchísimo daño Porque claro A más invocaciones En el campo de batalla El daño Incrementa exponencialmente Claro No es lo mismo El daño que va a hacer Cuando haya una Que cuando haya dos Que cuando haya tres Porque claro Cada una pega lo suyo Me parece un héroe Bastante interesante Y muy interesante Lo de la aura De que reduzca A los héroes Con desplazamiento El porcentaje crítico También habrá que ver Cómo están los talentos Y lo que le aportan Porque los talentos Pueden cambiar esto totalmente O sea Lo pueden mejorar Infinito Pues lo dicho chicos Nada Hoy es Hoy es el día 20 El día 22 Nos va a llegar Este héroe 22 de diciembre Y aquí estaremos Con las invocaciones A tope Vamos a hacer Eventos de reclutamiento Vamos Y bueno Vamos a ver Todo lo que nos va trayendo Estaremos atentos A las próximas noticias Bueno chicos Sin más que decir Aquí se despide El tío Seminas Como siempre os digo Ser muy felices Cuidar a vuestras familias Chao 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 Gracias.